Sara Carbonero, tras su crisis con Nacho Taboada, se pronuncia sobre el nuevo embarazo. Sara Carbonero reconocía hace tan solo unos días que su relación con el músico Nacho Taboada está atravesando por altibajos. Una confesión con la que la periodista quiso zanjar los rumores que apuntaban a una ruptura. La manchega, siempre discreta con su vida privada, sorprendía a todos al aclarar en qué punto se encuentra la historia de amor que comenzó hace ya dos años. Más allá de especulaciones sobre su relación, la ex de Iker Casillas se ha pronunciado en redes sobre un embarazo. La modelo Helen Lindes y su marido Rudy Fernández anunciaban este jueves que esperan su tercer hijo. Una noticia que llega solo unos meses después de que Rudy Fernández se haya retirado del baloncesto profesional. Sara Carbonero ha felicitado a Helen Lindes por su embarazo. La que fuera Miss España ha recibido numerosas felicitaciones en redes tras compartir que en breve ella y su marido se convertirán en familia numerosa. Entre todas destaja la de Sara Carbonero, quien escribía felicidades. En el muro de la Canaria junto a un corazón rojo, un mensaje que deja a la vista que la modelo y la periodista comparten una amistad. Sara Carbonero hace una confesión que emocionará a Nacho Taboada. Hay cosas que precisamente si de algo puede presumir Sara Carbonero es de tener grandes amigas. La periodista tiene un íntimo círculo que siempre se ha mantenido a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos. Nacho Taboada con cabello rizado y barba mira hacia la cámara mientras está sentado cerca del agua, junto a Sara Carbonero con cabello largo y suelto que lleva un vestido brillante y sonríe. Sara Carbonero ha reconocido ciertos altibajos en su relación con Nacho Taboada. En su grupo de comadres, como ellas se definen, destacan nombres como la también periodista Isabel Jiménez, la cantante Vanessa Martín y Raquel Pereira, ex de Alejandro Sanz. Ha sido con ellas con quienes Carbonero disfrutó este verano de unos días de desconexión en Almería. Una escapada de sol y playa con su pandilla de amigas tras la que Sara emprendió un viaje humanitario con Unicef a Panamá. Sara Carbonero ha reconocido la existencia de altibajos en su relación. Fue poco después de su regreso de tierras latinoamericanas cuando la ex de Iker Casillas vio cómo saltaron los rumores de crisis en su relación. Si bien la manchega ha reconocido que ha habido problemas con el músico, también ha salido a la luz otro de los motivos que habrían hecho mella en la relación. Sara ha estado volcada en su madre, quien atraviesa por un problema de salud. Era la periodista Gema López quien transmitía el mensaje que Carbonero le había hecho llegar. Hemos logrado reconducir y ajustar, reconocía Sara. Una conversación en la que además demostraba que apuesta por su relación. Nos queremos y queremos seguir juntos. Así, queda claro que su vínculo se mantiene firme, aunque Sara ha reconocido que ha habido obstáculos en el camino. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión. Y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.